Los loris perezosos parecen tiernos a simple vista, pero esconden una temible defensa, su tóxica mordedura que puede provocarnos la muerte. Siendo los únicos primates venenosos, cuando siente el peligro, levanta sus brazos para lamer su glándula brachial, la cual produce una toxina que combinado con su saliva, genera una venenosa mordida. Morden para disuadir a posibles depredadores, e incluso aplican este veneno en el pelaje de sus crías para protegerlas. Este amiguito, propio del sur y sudeste asiático, es de hábitos nocturnos y de alimentación omnívora, al comer pequeños animales, flores y frutas.